por la oportunidad que nos prestan en TV San Marcos para informar todo lo que está sucediendo en nuestro municipio específicamente en los centros educativos de la Unión como les informaba anteriormente pues si hemos andado con mis compañeros de oficina pues en una jornada de supervisión educativa pues aplicando una técnica denominada ODK donde el maestro y el director pues son supervisados mediante una serie de preguntas que vienen ya en la aplicación que dicho sea de paso esta aplicación pues cada uno de mis compañeros lo anda en su respectivo celular ¿Aprobaron los docentes? Sí, claro, o sea, la mayoría de los docentes pues ya tenían conocimiento pues de la herramienta de supervisión porque en un principio se les dijo que íbamos a salir a supervisar y ellos pues estaban con toda la documentación requerida que se les pidió y también notamos pues que los alumnos también tienen un grado de aprendizaje aceptable ya a la fecha que estamos, medio octubre pues se supone que ya todos los alumnos pues en esta fecha pues si es primer grado tienen que ya saber leer y escribir y también en los otros grados también de hecho la temática ya está por terminar ¿Qué bueno que los docentes puedan usar esta herramienta? Sí, claro, tenemos que modernizarnos pues si nos guste o no nos guste pues algunas cosas tenemos que actualizarnos porque la verdad ya se dejó aquellas supervisiones donde el director o el supervisor como se decía antes llegaba al centro educativo con una ficha de supervisión la llenábamos a mano y el docente le firmaba al director y luego posteriormente la mandábamos a Santa Rosa hoy no, hoy directamente le hacemos esta aplicación en el celular que cada uno de nosotros anda y cuando ya tenemos la señal respectiva a internet la enviamos directamente a un servidor que hay en Santa Rosa de Copán e inmediatamente es enviada a Tegucigalpa Muy bien, también ya a pocos días de cerrar el año escolar Sí, ya pues se nos aproxima la finalización de este año pues tenemos muchas actividades pendientes aún pues tenemos ya el lunes pues tenemos una jornada de capacitación de siete centros educativos que están intervenidos con Eurosan también tenemos ya el viernes una reunión con los directores de redes educativas porque también estamos programando el día de logros que va a ser el primero del día de logros de la red educativa que va a ser el primero de noviembre de este mes y hay una serie de actividades que nos han aglomerado pero también ya las fechas de exámenes finales se nos aproximan posiblemente sean del 10 en adelante del 15 todavía no nos ha girado instrucciones de la Secretaría de Educación pero más o menos por ahí andan ya las fechas aproximadas ¿El rendimiento del alumno mejoró este año a comparación a otros años? Pues creemos que sí con el plan de mejoras que los compañeros nos presentaron allá por el mes de junio, julio hubo una mejoría pero tenemos que esperar todavía las pruebas finales también se les aplican las pruebas de fin de año que son aplicadas por la Secretaría de Educación y también la evaluación final que le hace al docente entonces ahí sí nos determina cómo estuvo el año lectivo 2019 que esto lo sabremos ya allá por el mes de febrero ¿También se aproximan lo que son las graduaciones? También sí, tenemos a raíz de que se finalice el año escolar pues tenemos graduaciones allá por el 30 de noviembre generalmente es la fecha exacta que son las graduaciones que también de una u otra forma pues hay un grupo de jóvenes que van a ser egresados de sus respectivos centros educativos y de una u otra forma es parte ya de la educación que se está culminando por cada uno de ellos ¡Gracias!